Yo comienzo agradeciendo por el aire que respiro Porque un nuevo día llegó, por ese bonito cielo Por la noche que se ha ido yo, le doy gracias a Dios Tanto pedir y pedir, que se nos olvida dar Olvidamos que para recoger la cosecha hay que cultivar No te quedes esperando, creyendo que en el cielo todo caerá Dios dame vida, Dios dame vida y salud Que lo demás lo resuelvo yo Dios dame vida, Dios dame vida y salud Que lo demás lo resuelvo yo Mira la alegría que tengo, mira que sigo cantando He tenido mis confiesos, pero el amor va ganando así Dios dame vida, Dios dame vida y salud Que lo demás lo resuelvo yo Dios dame vida, Dios dame vida y salud Que lo demás lo resuelvo yo ¡Abrácese, quédense! ¡Eso es lindo! ¡Viva la vida! ¡Sabroso! Mientras respiremos, todos ganancias, mi hermano Por mi bonita familia y mis amigos de siempre Muy agradecido voy Por esta música linda y el cariño de la gente Yo le doy gracias a Dios Es tanto ir y venir, tanto correr y volar Aprendí a valorar todo lo que con esfuerzo me supe ganar Y a disfrutar de la vida porque ya que pasa no vuelve jamás Dios dame vida, Dios dame vida y salud Que lo demás lo resuelvo yo Dios dame vida, Dios dame vida y salud Que lo demás lo resuelvo yo No es el don que Dios te ha dado Es lo que tú hagas con él No es lo mucho que has luchado Es no dejarlo de hacer Dios dame vida, Dios dame vida y salud Que lo demás lo resuelvo yo Dios dame vida, Dios dame vida y salud Que lo demás lo que hay Y lo demás lo resuelvo yo Gracias por ver el video